¡Surco! ¡Agarra el surco! ¡Vaya, Geni Pedro! Quemando un monte, tirando un poco Yo me la paso de lado a lado Me hace pelada, me ven los ojos Porque amanezco bien a ti, salvo Me llamo a tu puerta, por las niñas El suspiro pasó la vida La polvadera no me atraganta Pues me la bajo con un tequila Ahora en el cuarto está la bolsa El suspiro corre en las líneas Viene de allá de tierra caliente Donde cocina la mera fina Me gustan pollitos ponedoras En la cintura traen su tatuaje A mi manera le doy cariño Soy cocodrino de fantasía grande Como me gusta la vida herencia Paso las noches en la parranda Soy de la tierra de las palmeras Con malandrín que nunca se raca Y ya me despido, pero regreso, voy a mi jamera, pero jane Si ustedes quieren que amanezcamos, saquen la bolsa para dar iguales Radio México